Ayer subiste que aún vivía, pero estoy muriendo por tus besos, muero por tu amo, como un salvo en cabina. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré, me brindó ojos y no sé qué hacer, te llevo en mi alma y en mi pensamiento, con las ansias locas tu boca besar, y en mi sufrimiento que pasó por ti. Quiero yo tenerte, muy cerquita a mí. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, hay que parar para mí, hay que parar para mí. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, de tus lindos ojos y no sé qué hacer mamá. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. regando, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas de besar tu boca. Dejame, mi amor, yo me enamoré de ti, con las ansias locas. Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti Con las ansias locas, de besar tu boca Desde que te vi mi amor, yo me enamoré de ti Hay que parar para mí, hay que parar para mí Desde que te vi mi amor, yo me enamoré ¡Aquí está!